Escuchando el bosque, podremos distinguir un sonido inconfundible. Este tamborileo es la contundente y singular manera con la que los pájaros carpinteros anuncian su presencia. Los machos son quienes emplean con mayor frecuencia este sistema de comunicación acústica con la función de atraer a las hembras, alejar a otros machos y repartirse las áreas del bosque para sus actividades cotidianas. En el mundo hay enlistadas 233 especies pertenecientes a la familia Pifidea y se encuentran en todo el mundo excepto Australia, Madagascar y las regiones polares y desérticas extremas. En México podemos observar 26 especies, 4 de ellas únicamente se encuentran en territorio mexicano, como esta preciosa Melanerpes chrysogenis, carpintero enmascarado, que aun teniendo su cobijo parecen ser indiferentes a las frecuentes lluvias tropicales. Colaptes rubiginosus, el carpintero olivo, sin embargo este habita desde el norte de México hasta la Argentina. El más común por su amplia distribución en el país es Driobates escalaris, carpintero mexicano, que además abarca todos los ecosistemas boscosos del país, desde los pinos hasta las selvas. Se habrán fijado en el involuntario adorno en la pata de este carpintero cheje. Es la anilla colocada por algún biólogo. La técnica del anillamiento requiere atrapar al pájaro, colocarle una anilla con un número codificado y confiar en recapturarlo posteriormente. Existen bases de datos internacionales en las que se incorpora la información y esta cooperación nos ha permitido conocer de una manera efectiva la distribución y los movimientos migratorios de las aves. Como la de este precioso Spirapicus nucalis, carpintero de nuca roja, que vino desde el norte del continente a pasar el llevadero invierno mexicano. Los carpinteros presentan un comportamiento muy activo y frecuentemente horizontal sobre los fustes de los árboles, de los que dependen y a los que se han adaptado muy eficazmente. Sus espaldas jaspeadas les mimetizan mientras están ocupados cara al tronco. Tienen unas cortas y robustas patas con una disposición de dedos cigodáctila, dos hacia adelante y dos hacia atrás. Su cola es rígida y hace las veces de una cuarta pata, con la que se estabilizan y les sirve de punto de apoyo con el que percutir con potencia sobre las duras cortezas de los árboles. Para poder golpear los troncos hasta 20 veces por segundo y repetir esta operación de 8 a 10.000 veces al día, los carpinteros poseen unas estructuras morfológicas únicas entre las aves. Sus picos son un duro cincel resistente, elástico y siempre afilado. Los huesos de la cabeza son esponjosos y el hueso y oides posee una estructura especial que unida a la lengua forman un sistema de amortiguación que reduce las tremendas sacudidas en sus cerebros. No lo intenten en sus árboles. Los carpinteros son principalmente depredadores de artrópodos, frecuentemente hormigas, como podemos observar en este precioso carpintero lineado, Driocopus lineatus. Entre las cortezas y el interior de los árboles y lianas también crecen las proteínicas larvas de los escarabajos. Para localizarlas se despliegan todos sus sentidos. Pueden percibir las vibraciones con su cuerpo y patas, escucharlas, verlas y explorar las oquedades con su larga lengua terminada en una especie de escobillas. Algunos carpinteros como el moteado, Spirapicus barius, también son conocidos como chupasavias. Aquí le vemos actualizando su dispensario mediante el preciso taladro que permite la cosecha de savia, que también es aprovechada por los insectos. Y acá tenemos a Ondriobates Arizona, carpintero de Arizona, lamiendo el sabroso jarabe. El carpintero de pechera común, Colaptes auratus, que habita en los bosques de Cactáceas, también incluye en su dieta el néctar de las flores. Los melanerpes aurifrons, el cheje, no dejará pasar los frutos, sobre todo en las zonas tropicales donde hay mayor diversidad y disponibilidad de especies. Acá tenemos una familia de melanerpes formiciborus. Formiciborus significa comedor de hormigas, que si bien forman parte de su dieta, estos preciosos arlequines están muy asociados a los encinos de donde obtienen sus preciadas bellotas, con las que hacen sus previsores almacenes. De ahí que su nombre común, carpintero bellotero, resulte más preciso que el científico. Entre los carpinteros encontramos variedad en el comportamiento sexual. Desde los belloteros, que viven en grupos familiares estables, que se aparean entre ellos, los que se emparejan únicamente para las tareas reproductivas, y los monogamos, como estos melanerpes aurifrons. En cualquiera de los casos, durante la crianza, ambos sexos se encargan por igual de atender a la familia en los 40 días en los que aproximadamente tardan en sacar adelante a los 4 o 5 pollos de cada anidada. Curiosamente, son los machos los que pasan la noche cuidando la prole. Como en la mayoría de aves, en la etapa de desarrollo de los pollos, se les procura la mayor cantidad de proteína animal. A medida que los pollos crecen, desde sus privilegiados balcones, comienzan a asomarse a la vida. Eso sí, siempre a la espera de la feliz visita que sacie su hambre. Todos los carpinteros excavan sus propios nidos, en los bosques sobre troncos de los árboles, en el desierto en las cartáceas columnares. En la mayoría de ocasiones, prefieren árboles con determinado grado de descomposición o muertos. Esto supone que un mal manejo del bosque, eliminando estos ejemplares, reduce la disponibilidad de anidación y de fuentes de alimento, ya que un árbol muerto contiene en su interior mucha vida. Algunas familias, como los loros, tucanes o búhos, incapaces de excavar sus hoyos, dependen de los hacendosos carpinteros. En Norteamérica, el 77% de los huecos usados para anidar son obra de los carpinteros, por lo que la abundancia y diversidad de vertebrados depende en gran medida de la conservación de esta preciosa y única familia de aves. Encontrisa se la Encontrisa se la en la vaga de la compra de las occultas. Amén. Encontrisa